Veracruz, Ver, un usuario de las redes sociales compartió un video en donde muestra a conductor de un camión en Veracruz golpeado a una pasajera en presunto estado de ebriedad quien después de agredirlo verbalmente, golpea a su esposa embarazada. Todo indica que sucedió en un camión de la ruta Boca del Río en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. La grabación ya registra muchas reproducciones y ha causado polémica por la forma en que el conductor reacciona pues éste le suelta un puñetazo a la mujer que golpea a su esposa. Algunos usuarios indicaron que la actitud del conductor fue acertada pues estaba golpeando a una mujer embarazada. La mujer fue bajada del camión los gritos de los pasajeros. Evitaron que siguieran los golpes y al final la mujer fue bajada del autobús para que éste pudiera continuar su marcha.